Teoría oceánica o multirracial Esta teoría afirma que el origen del poblamiento de América se dio por cuatro migraciones distintas de cuatro distintos pueblos, el pueblo asiático en sí, el malanesio, el polinesio y también en el australiano. Esta teoría fue formulada por otro antropólogo, el francés Paul Rivet, que vivió en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial y participó, entre otras cosas, en la fundación del Instituto Colombiano de Antropología. Rivet estudió a lo largo de toda América las culturas autóctonas y las relacionó con estas cuatro fuentes de las cuales vamos a hablar a continuación. Según la variedad de tipos indígenas, se debe a que América fue poblada por estos cuatro grupos raciales que acabo de mencionar. La teoría de Rivet, hoy por hoy, es mucho más aceptada que la del origen único. Realmente, las investigaciones que se han estado llevando a cabo a lo largo de toda América en los últimos años, confirman el parentesco de los indios americanos con los cuatro grupos que Rivet afirmaba. En este sentido, vamos a hablar un poco de cuáles fueron los argumentos que Rivet aportó para confirmar su teoría. Primero, los rasgos biofísicos, como la estatura, el color de piel, etcétera, etcétera. Luego, los datos culturales y lingüísticos, tanto de los asiáticos como de los americanos y oceánicos. Es decir, que había similitudes y hay similitudes. Refutó la tesis monorracial de Hattlika, postulando varias corrientes migratorias. La teoría poligracial de Rivet nos habla primero de un origen melanesio o melanesico, que es una región insular de Oceanía conformada por islas como Nueva Guinea, Nueva Cadelonia, Nuevas Ébridas o el archipiado de Fiji. Sus habitantes son de Nasa Negra y tienen fama de ser buenos navegantes. Según Rivet, comienzos del Holoceno, es decir, el último de los periodos geológicos de la era donde el ser humano ya es un homo sapiens. Los melanesios cruzaron en el Océano Pacífico en canoas llamadas piraguas de Balancín y ayudados por las corrientes marinas. Habrían llegado por Centroamérica para luego dispersarse a otras regiones del continente americano. Como podemos observar, esta teoría abarca rincones muy interesantes, pues se afirma que los principales argumentos para sostenerlas son, primeramente, antropológicos. La semejanza ósea y sanguínea entre los melanesios y los hombres del agua santa, por ejemplo. Es una tribu que él investigó en la selva amazónica y provienen de antiguos cazadores de hace 6.000 años. Luego, el otro argumento que es etnográfico, que consiste en la afirmación de que hay costumbres y rituales comunes entre tribus melanesicas y las amazónicas. Por ejemplo, la cacería de cabezas trofeo, la mutilación de las falanges en señal de duelo y otras más. Luego, los argumentos culturales. Ribet señala el uso de las hamacas, los puentes colgantes, los mosquiteros, las porres de estrellada, los tambores de madera, entre otras. Y finalmente, habla de argumentos lingüísticos, que son la semejanza que hay entre vocablos melanesicos, con la de los indios, en este caso los hoca norteamericanos. La afirmación de Ribet, del múltiple poblamiento de América, también dice que los polinesios llegaron a este continente antes que los europeos. Los archipiélagos de la Polinesia fueron a lo largo de varios, de miles de años, ocupados por las tribus polinésicas, originales que vivían en el suroeste de Asia, llegando hasta el oeste con total seguridad. Se sabe que, por ejemplo, hasta la isla de Pascua, el archipiélago de Hawái, etc. Sin embargo, dice Ribet que es muy posible que los polinesios hayan atravesado todo el océano pacífico y llegar a las propias costas de América. Los maoris, dentro de los grupos polinesios, habrían cruzado también el Pacífico, aprovechando sus excelentes técnicas de navegación. Sin embargo, los viajes de los polinesios a América, señalada a Ribet, fueron una época relativamente reciente, pues los rasgos polinésicos de conquista en la isla del Pacífico se han venido dando según los descubrimientos arqueológicos, de una manera progresiva, avanzando en una línea que va desde el oeste hasta el este. En este sentido, los polinesios deberían haber llegado a América alrededor del año 1000 o 1200 d.C. Algunas semejanzas que encontró Ribet entre los polinesios y los pueblos americanos se refieren explícitamente a algunas culturas andinas como semejanzas lingüísticas, palabras moris, que son semejantes al quechua de Perú, como la palabra kumara, que es la palabra para designar camote, la palabra uno, para describir el agua, y pucará, que significa fortaleza. En ambas lenguas se usan esos mismos vocablos. Luego hay semejanzas culturales como el uso común de la pachamanca, la taquia o palo cavador, los cultivos, los dioses y algunas propias leyendas de ambos pueblos que son bastantes compartidas. Finalmente, Ribet asegura que sí hubo una migración por el estrecho de Bering, sin embargo, acepta la teoría de Hetlika en todos sus sentidos, diciendo que es una de tantas migraciones que vino a América y que la pobló.